. Hay alguien que me ayude mami que te wasa alguien, alguien que me ayude ay 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 a ver qué le pasa a la señora? No deja ni siquiera ver el partito No sé qué pasó parece que le fueron atropellando Mami late todavía uno muere, está agonizado ¡Chamadre, ni Diosito la quiere en el cielo! ¡Respeta a mi mami porque si no fuera por ella, mi marido te hubiera! ¡Mami! ¡Mami! ¡Te hubieras atropellado más duro! ¡Hay que ayudarla, tenemos que llevarla al hospital! ¡Ayudales, para qué? ¡Hay que dejarla que descanse en paz! ¡Verás, si fallece mi mamá, a vos te hago cargo del ataúd y también de que hagas café con pan para toda la comuna, ¿oíste? ¡Ya muévanse rápido! ¡Romelanda a buscarla a la doctora! ¡Sí, mami! ¡Y tú, Elvia, cárgale a mi mamá y nos vamos! ¡Te voy a dar, te voy a dar! ¡Muévete, muévete! ¡Una rica plena para bailar! ¡Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, una rica plena para gozar! ¡Doctora, ¿cómo está mi mamá? Lo siento, pero la señora se encuentra en un estado muy crítico. ¡Claro, como siempre! ¿Cómo no va a estar en estado crítico? Si hace las cosas bien, critica. Y si hace las cosas mal, también critica. Por todo critica a esa señora. Ni aún así esté agonizando. Cambia a la vieja ella. ¡Respeta a su suena que se está muriendo, no era sin corazón! Amigos, si usted no se calma, le voy a pedir que se retire a la salud, pero se pone peor a la paciente. Tranquila, doctora, yo la cuido porque yo estoy tranquila, yo estoy bien tranquila. ¡Mamita! Tranquila, toda va a salir. ¡Mamita! 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 ¿Doctorita, cómo sigue mi suegra? Chuta, prepárese para lo peor. ¡Ay no! ¡No me diga eso! ¡No me diga que ella le va a dar de alta! ¡Yo no quiero que vaya para la casa! Tranquilos, no se pongan así. Recen para que su mamá se ponga mejor. ¡Sí, no es cierto! ¡Ay Diosito, cuida mi mamita! Verás, si tú lo haces, que no pase nada mi mami. Yo dejo de salir a las fiestas, dejo de salir con mis amigos. Ya no voy a llegar a la madrugada después de estar tomando con los guambras. Voy a ir a misa todos los domingos. ¡Ven! Por Diosito, esta sí te prometo, todos los domingos voy a ir a misa. Voy a ir a trabajar, voy a ir a hacer plata, voy a hacer muchas cosas. Pero es que no le pase nada. Es más, voy a dejar de quitar la comida en mi vida. ¡Doctora! Dígame. ¿Mi sogra se va a morir? No, todavía se encuentra bien. ¿Estás segura? No. Segurísima. No. Mire que puede cambiar de opinión. No. Mire que con eso usted puede salir de viaje con su familia. ¡Sí! ¡Sí! Ah, ya veo la luz. ¡¿La luz?! ¡Sí! A ver Celita, yo la ayudo. ¡Váyase rectito, 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 derechito! ¡Sin desviarse, sin desviarse! ¡Allá al fondo va a encontrar la luz! ¡Y ahí la está esperando el Señor! Voy a dejar de ver golosas.com, puercas.com, lasmamis.com, lospapis.com, asiáticos. Ahora sí, unas últimas fotitos con mi suegra. Uy, esto me encanta, me encanta. Hashtag, vuela alto. Hashtag, te recordaremos siempre. Hashtag, no es un adiós, es un hasta luego. Uy, no tengo batería. ¿Y ahora dónde lo conecto? Ay, por aquí hay uno. Ay, este no es el oxígeno que está conectado a mi suegra. Ay, no importa. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién fue el que desconectó a la paciente? Fui yo, doctor. Es que estaba todo lleno y tenía que desconectar. Uno. Usted sabe, mi celular ya estaba por apagarse. Y para cualquier emergencia tenía que tenerlo prendido. Y para comunicar, o sea, a la familia. Doctora, ¿qué pasó? Lo siento mucho, la paciente acaba de fallecer. Despierta. 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 Ay, ¿qué pasa? Ya vamos a hacer caber rápido. Vamos ya, Paul Rommel ya quiere caber. Vamos, vamos rápido. Ay, bien dicen que soñar no cuesta nada. Uno. Espérate un ratito. Ya, ahora sí. No hay descansar. No hay descansar. No hay descansar. Espérate un ratito. Ya. No, no hay descansar. Ya, tres. Pegadita a Lalish. Tres, dos, uno. Hablarás, Lalish. Tres, dos, uno. Acción. Muévete, muévete. Tres, dos, uno. No hay descansar. 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 CC por Antarctica Films Argentina